¡Un show y el recenado hermano! ¡Listo! ¡Un show y el recenado hermano! ¡Listo! ¿Sabes que me tiene el amor? ¡No se puede amar a todos! ¿Sabes que un día me pase? ¡Ahora te pido perdón! ¿Dices que lo amas a él? ¡Y que me amas a mí también! ¡No se puede amar a todos! ¡Por favor, decídete! ¡Tú, yo, él! ¡Hay uno que sobra! ¡Dime bien! ¿Qué vas a hacer? ¿O quieres conmigo? ¡O te vas con él! ¡Tú, yo, él! ¡Hay uno que sobra! ¡Dime bien! ¿Qué vas a hacer? ¡Tú, yo, él! ¡Hay uno que sobra! ¡O te vas con él! ¡Theirón! ¡Tú, yo, él! ¡No se puede amar! ¡Tú, yo, él! ¡Hay uno que sobra, acá! Dices que lo ha pasado No se acuerde a baratos Por favor, decide Tú, yo, eh Hay uno que sobra Dime qué quieres hacer Lo que quieras conmigo No te vas por acá Tú, tú, yo, eh Hay uno que sobra Dime qué Qué vas a hacer Lo que quieras conmigo No te vas por acá 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 No te vas por acá